Iniciar la grabación, vale pues, hola y bienvenidos fans de Levillagra Esta no eres tú, ¿no? ¿O sí? ¿Quién es esta señora? Una señora gorda Bueno, me voy a mirarla así de refilón ¡Hola! ¡Uy! El cabrón de cebolla Y bienvenidos fans de Levillagra Soy Levillagra, soy Levillagra, no, Levillagame Soy Levillagra, estamos aquí en Final Fantasy XIV Heavensward Vamos a iniciar nuestra historia, vamos a... No sé qué he hecho con la libretita del lore Lo tenía por aquí La libretita del lore Tenía mis apuntes ¡Ah! No está ¿Me cachis? No sé dónde está, la necesito No puedo jugar sin ella, ¿eh? No puedo... ¡Ay! No sé qué he hecho con ella Bueno, la tendré que buscar en otro momento Tampoco voy a estar aquí una hora Eh... Para empezar, ¿cómo me... Cambio? Vale Ha sido así ¡Olé! Se exilia después de que le incumplen un asesinato Bueno, vale Eh... A ver Final Fantasy XIV Yo... Eh... Me pasé este juego Me prometieron que se terminaría Y no Fueron... 80 horas más De... Postparche Y ahora... Y ahora Me dirijo a hacer Heavensward La primera y afamada expansión Que poco a poco Voy jugando A la vez que van sacando expansiones gratis Así que Eventualmente confío En no tener que pagar Ni un solo euro Por este juego He leído en Twitter Que el creador quiere sacar Como tres expansiones más Así que... Así que está bien Eh... Cristo Vale Eh... A ver Lo último que pasó fue Que se lió Parda Porque... El hermano de Rauban No me sé muchos nombres El hermano de Rauban Era malo Por supuesto Yo ya sabía que era malo Pero me lo confirmaron Era malo Eh... Y tenía un... Un trato con Telegy Para matar a la... A la... A la sultana Y por algún motivo Completamente ilógico Culparme a mí Echarme a mí las culpas Solo porque estaba presente En el momento en que le echaron veneno Porque no tiene nada que ver yo con el veneno Así que puesto que tenemos que huir Y todos los tiones del... Del ocaso están muertos Bueno, muertos o desaparecidos O quien sabe el qué Solo queda Robecto Y a Robecto le dijeron Pues ya que estás desocupado Porque tampoco tienes mucho que hacer Vete a... Coño, es un dragón eso Que hay arriba Vete a ayudar a... A Jauchefan Y a... Nuestro amigo El que le gusta a Ana Era el final Sí, al final está Y la otra La Tataru Vete a ayudar a... A... Estinien? No ¿Cómo se llama el otro? No, Estinien no Estinien es el... El otro que te gusta a ti El de la espada azul feísima Eh... ¿Me cago en? ¿Cómo se me ha olvidado? ¡Aymerik! Eso sí, irá a Aymerik Exacto Y la idea es ir a Aymerik A... Pero esto ¿Dónde coño hay que ir? ¿What? ¿Dónde está la misión? Ah, está dentro ¿Verdad? Me la daba Ahí está Me la daba Me la daba Al final Creo que me la daba Puede ser Ahí está All right Pues venga Comienza Heaven's War Yo esper... Yo, francamente No sé con qué hype Creéis que vengo Pero yo espero Que literalmente Cada frame De esta expansión Cada frame De este videojuego Sea una Dosis directa De Dopamina y serotonina En mi Flujo sanguíneo De manera que la sangre Salga por un lado Y solo queden Eh... Hormonas de la felicidad Si eso no es así Me temo que quedaré Altamente decepcionado Deja al menos que empiece ¡No! Quiero ya ¿Dónde está el dragón Que hay que matar? Vale Efectivamente Suele pasar Cuando te lanzan acusaciones De matar a la emperatriz Te van a apresar En cuanto pongo su pie ¡Hombre! Mi hermano El mejor amigo De Roberto Se ve todo bien Se ve todo bien Pero no Si Más o menos Pero ahora no es No es el momento Para drástico Pero ahora no es el momento Para drástica acción ¡Gracias! ¡Gracias, Tataru! Por... Por ese... Por ese... Por esa útil... Gracias Eso por ahí Y esto Aquí Y esto Eso no fue Mañego de trapo Que nombre no ¡Uuuh! Nueva base ¡Vamos! No sé el nombre de La La Fel Es un La La Fel Como lo que le pones Pan de pita y carne Pero... En adorable Le voy a grabar, ¿verdad? Sí El Count es un buen hombre Y justo Él te va a tratar Con la bendición Y respeto Que un herido Y un amigo Debería A Ishgard Entonces ¡Aguien! Ahí Vamos a seguir La legación de Sion La legación de Sion Ahí Vamos a empezar Una nueva ¡Huyahira! ¿Eh? Tataru, por favor ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Nueva música! ¡Cosas nuevas! ¡Contenido! Eh... Partiré hacia adelante Hablaré con el conde No tengas miedo Porque todo ha sido ya arreglado Los centineas A las puertas Del juicio Han sido informados De nuestra edición Eh... Conocen tus nombres Y tu nombre Y vuestro nombre Y os permitirán pasar Mi... Mi sirviente No, mi ayudante Mi compañero Eh... Estará esperando En las puertas De la ciudad Y listo para escoltarte A la mansión Donde nos volverás a encontrar Hasta entonces Hasta luego Haruche fan Entra en el santuario Caballero ¡Uh! Terrible Es verdad Yo tenía un chocobo Que volaba Y se llama marmita La inmersión Claramente Me la están destruyendo ¿Cómo voy a creerme Que... ¡Oye, mira! Ha florecido La florecita esta ¡Mírala! Ha florecido No me había dado cuenta Ya no soy un... Un nene chiquito Ahora soy un pequeño capucio Ya no soy un... Un brote Ahora soy un capullito Eh... ¿Guardias de la causa Fortem? Ah, sí Puedes pasar Entrar a Isgard Little Sprout Ojo Mira que bonito Es nieve Ana Es blanco No se ve nada Solo hay nieve Heroes Once celebrated As saviors Of Eorzea Brought low Through treachery Their names Blackened With royal blood A ver ¿Cómo me hago un dragón tino? Y dreams Of redemption With hope And yet In their hearts They came Roberto Picuní Caballero dragón Venga To Ishgard Shining city on the mount Overlooking the dominion Of Curthus Este narrador es nuevo ¿No? A great and proud nation Devoted to her Tierra de caballeros Vaya Me pregunto por qué le gustan a Ana Este sitio en concreto The last bastion of the faith Her walls Ever bristling With the sworn swords And spears Of her four High houses A land that after a thousand years of war Had forgotten what it was To be at peace Le di una manzana Through gates long closed The warrior of light And his companions passed Entrant last a city Whose history was written In blood In the midst of the Dragonsong war They came Three weary travelers Whose arrival Would set in motion Great change Though none knew then How great Ah, es un Era un escrito esto Guardadores del cielo O guardacielos O Eso Uy Vale Lo primero Que me caigo Desde luego Parece un mapa sacado Parece el Othric De De dar sus tres Más grande Más inaccesible Bienvenido Máster Piccolini En nombre de la casa Fortem Se le doy la bienvenida A Isgard Mi señor Amablemente Requiere vuestra presencia En la En su residencia En los pilares Si Haríais el favor De venir conmigo Donde A ver ¿Han hecho como aquí? ¿En serio? La canción Que suena Es una reiteración De Pam 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 Todo el vato Que entiendo Que es la canción Final ¿No? ¡Eh! ¡Anda! ¿Qué pasa? ¿Cómo se saluda? Eh Wow Eh, antes te agachabas Para hacer el pat pat Pero bueno ¡Pero bueno! ¡Olé! ¡Vamos para allá! A ver ¿Dónde Cosa He ido por donde ¿No ves? Ah, no Si está aquí atrás No, espera ¿Dónde? Ah, vale Hay que Ah Vale I get it Oh Interesante Vale Parece un sitio Grande Bonito Minoso Pero de difícil Acceso Y algo me dice Que voy a ver Esta mansión Tan preciosa Un montón de veces Es bonita Eh Vale Tú eras un personaje Joder Es que no No sé ni quién Vale Haruche A ver Quitado de en medio Desgracios El guerrero de la luz Y sus grandes Sus granos compañeros Caminando las tierras Eh Las calles de Isgard Al final Que muestra Tan gloriosa No puedo deciros Cuanto tiempo He esperado Por este día Permitidme presentar La casa de mi familia La mansión Fortemps Eh No desearía Nada más Que enseñarosla Pero todo el mundo Está encantado De recibiros Ven Venid amigos míos Las instruzo Introducciones A presentaciones Deben ser hechas Gracias por darme 800 de oro Por venir hasta aquí Bien hecho Haruchefan Ahora vuelve a tu esquina Se llama Edmond 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 Bueno bueno Mis compañeros y yo Son profundamente honrados Count Fortin Son franceses en este sitio El honor es mi Master Alphineau Considera una expresión De nuestra gratitud Para tu servicio A Ishgard Todos los elfos Solo tienes que ver Los nombres Pero ¿No te preocupes? De aceptar A los invitados A esta juncture Especialmente Los de nuestra Reputación Bueno No te preocupes En mi cuenta Es verdad Que el primer pensamiento Ha sido El esfuerzo de guerra Por eso La cerrada De nuestras borders Pero No es en los momentos En los problemas En la mayoría Que los hombres Deberían buscar Alianos ¿No te crees? Por supuesto Mi decisión Ha levantado En la ventana En las ruedas De las otras Las altas Las casas Pero Así que Que continúes Con tus Venturas altruísticas Perdón One second Vale 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 Sí que Que sí que vale Que es un problema Que Que Estemos en busca y captura Pero que mientras Al final Al final He hecho mucha ayuda A Iskara Así que mientras Él guay Nosotros guay Bueno Aquí al final Ando esperanza Sí gracias Me lo puede dar La 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 dragón Pelirroja De ahí fuera Se ha cambiado La musiquita De la quest Madre mía Cristo Qué feo Todo esto Ya que Los Nos Camavidos En la Casa Fortem Han sido Suficientemente Generosos Para extender Nuestra Protección Tenemos que Tener cuidado De no Imponernos Mucho De su Hospitalidad O sea Es adecuado Que aprendemos Sobre nuestro Nuevo Hogar Así que Algún día Podemos ser Autosuficientes Aprendamos Unos Tovar Pues Esto es Una Puta Manción Al final Quiero decir Que No Vamos a Tener Que Malvadiscos Tardaré Un rato En Aprender Lie Of The Land Es Como La Como Funciona Este Sitio Algo Así Pero Me Costará Bueno Pero Es Lo Que Debe Hacerse Entonces Ahí Están Los Mercados Y Las Tabernas La Ley Es Como El Layout Tomará Un poco De Tiempo Aprenderse La Ciudad Pero Debe ser Aprendida Entonces Están Las Mercados Y Las Tabernas Tenemos Que Saber Dónde Comprar Y Dónde Tener Una Charla Cortita Parece Parece Que Parece Sin duda Ser Un Tour Por La Ciudad Que Es Necesario Un Tour Por La Ciudad Me La Puede Dar La De La Contina Que Fuera Con El Pero Rojo Gracias Por Vuestro Consejo Mis compañeros Y Yo Seguiremos Vuestro Consejo Muy Bien Mi Sirviente Te Acompañará Él Será Capaz De Responder Cualquier Pregunta Que Tengas Ah Pero I Grow I Grow Thoughtfully My Thought Si Eso Hace Bueno Si Como Se Me Ha Olvidado Ah Que Tonto Sois Se Me Ha Olvidado Algo Hay algo Que Tengo Que Daros Antes De Que Vayáis Su Documentación Está En Orden Supongo Si Mi Señor Ahora Te Llamas Roberto Panini Y Debes Ponerte El Mostacho Para Pasar Desapercibido Roberto Panini Míralo Míralo Roberto Panini Esos Documentos Se Identifican Como Protegidos Por La Casa Fort Temps Ojalá Lo hubieran Escrito Mal O Algo Así Es Head Canon Roberto Panini Dado Que Las Fronteras Han Estado Cerradas Por Décadas Muchos De Mis De Mis Lugartenientes No Están Acostumbrados A Tratar Con Extranjeros Si Alguna Si Cualquiera Cuestiona Vuestra Presencia Aquí Esto Les Mostrará Que Permanecéis Bajo La Protección De La Casa Fort Temps Me Pegaste El Bostezo Esperemos Que No Lleguemos A ello Tate Seguro Que No Que Evadiremos Cualquier Situación Que Pudiera Comprometer Nuestro Que 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 Pudiera Requerir Que Usemos Vuestro Nombre Rob 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 Solo te Diré Que Descubo Casa Fort Temps Está Mi Port Rob Tataru La feira Espera Vayamos Rob Rob Topanini Suena Joder Vamos a estar Con la tararita Esta Mucho rato Ala Yala A ver Como es Vuestra Primera Vez En Nuestra Ciudad Es que Mira Como Chulea Es un Dragón Lo que Hay En La Punta De Sal Has Has hecho De Noche Esta Es la Canción De Noche Es la Mima Pero Será Me Agendaría Dragún Que Guay Como Como Vuestra Primera Ciudad Por Favol Permitidme Mostraros El El Joplón Que Es El Casoplón La Donde Esta La Mojo Dojo Estinian House De Donde Vale 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 Ok Importante Ir los Primeros Entonces Os Enseñare La El No se que Enjollado Crocier No se que El Crocier Enjollado Donde Podéis Comprar Cualquier Cosa De Cualquier Tipo De Servicios Antes De Descender A A La Plaza De La Fundación Del Ether Si No hay Más Preguntas Que Coño Tienes A Fuyur Este Es Fuyur Este Es Fuyur Pero Mal A Isael Ah no Perdón Osea Windup Javres Es Fuyur Mal Un Crack Bueno A Vore Vamos Para allá Sígueme Ana Uh Hay que Conectarse Estas Historias Que Luego Se me Olvida No No está cogiendo El escudo Míralo No lo está cogiendo Injugable Este juego No está cogiendo No está cogiendo No está cogiendo Bien No está cogiendo Míralo Es De No está cogiendo Banco Noуем No está cogiendo No está Moises La En la El Hoplón, llamado así por los escudos de bronce nacidos en el patrón de la deidad de nuestra nación. Es la mayor plaza de Isgard. Vaya Hoplón de plata. La gran catedral está al norte, por supuesto. Vault es refugio, pero de otra manera. Vault es como... Ah, no lo sé. Es como sello. Ahora no caigo. Sí, refugio, ¿no? El sagrado refugio. El... Bóveda. ¿Bóveda? ¿Bault es bóveda? Bueno, pues la sagrada bóveda. La bóveda es parte del gobierno de Isengar y la residencia del arzobispo de la iglesia ortodoxa de Isgardiana. La santa fe. La santa visión. Perdón. Las estatuas del sur son los... son quizá los famosos... llamados por los famosos doce caballeros de Zordan. Ah, es verdad. Hay doce. Muy bien, maestro, al final. Son los padres de Isgard. Los valientes caballeros que se unieron con Zordan primero para matar, para cargarse a Nidhogg y fundar esta gran nación. ¿Cómo le va a gustar a Ana una nación fundada por doce grandes caballeros con armas que derrotaron a un dragón y tienen doce estatuas gigantescas en los lados? Simetría perfecta. Es que, claro, es que... es que, por supuesto. Eh, vale. Eh, nuestra es rica la ciudad en historia y tradición y hay mucho que aprender de los pilares. El tiempo lo permitirá, por supuesto. ¿A cuántos de estos se van a levantar y hay que matar? Espero que sean doce. Eh, ahora, si me sigues al... al crocier enjollado, te presentaré a... a la señorita Eláis, nuestra maestra en los mercados. ¿Qué es lo de crocier? Me he acercado un poco al micro. Hola. Por ahí. Sígame. Sígame. Vale. Vale. Vale, o sea, esta es la zona... no vale, esto es Isgard, ¿no? Ah, vale, se baja por aquí Bueno, esa será tu opinión ¡Ah! Aquí hay alguien que juega el triple triad No, ¿verdad? ¡Ah! ¡Uh! ¡Temenda tetera, ¿no? Bueno, claramente no sois Locales o Vendedores de pieles viajeros Lo que os convierte en ¡Oh! Protegidos de la casa Fortem Muy interesante El conde Emon nos ha permitido permanecer en Isgard mientras deseemos Lo que quizás sea un tiempo De manera concorde tenemos necesidad de comprar bienes Y quizás es vuestro Y es nuestro deseo Hacer Conseguirlos de vos o algo así Eso por supuesto, asumiendo que Estáis contenta con aceptar Vender a forasteros Si te sientes mal Si te sientes incómoda Joven señor Nosotros no discriminamos en cuestión de dinero ¡Ja! Si tenéis una moneda para gastar ¿Quiénes somos para rechazarla? Armas Armadura A Contremend no sé lo que es Pero supongo que será pertrechos Medicina Materiales Lo que desees Puede ser encontrado en el crocier Nuestros mercaderes estarán más que contentos para acomodarle Pronto lo verá Nuestro siguiente destino es la plaza La plaza de Terita en fundación Todo el mundo está listo Si todo el mundo está listo ¿Qué se hizo con vuestros abrigos? ¡Ah! Mira a Tataru Para Tataru está siendo un viaje esto ¿Dónde hay que ir? ¡Ah! Aquí hay ¡Flash! ¡Fundación! Corréis muy rápido Mi acompañante ¡Fuera! Espera, espera, espera ¿Es por aquí? Ah, sí Sí, sí Creo que aquí no he No he agarrado esta movida Atuneando Allá donde vaya me vas a dar Ánimos ¿Por qué hay tanta gente ahí? ¿Qué venden aquí? Este pavo está haciendo ¡Wow! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ánimo Lo está haciendo bien ¿No? He usado Shureka Sin querer Vale, esta la tengo Y aquí tenemos La plaza De Aterito De fundación Si aún tenéis que Atunearos A la terito Estaría bien hacerlo ahora Nah, esto me vale Para un cagarro Así que yo que sé ¡Uh! ¡Eso bien nivel! Claro, aquí me dan Experiencia de verdad ¿No? No como en el posparche ¿Qué es esto? Me hace feísimo Vale, perdón Nada Que me quede sin espacio Ya he reiniciado la La grabación Eh, perdón Sí, cosas Nuestro siguiente Destino Quizá deberíamos Decidirlo juntos Eh, ¿Qué más puede ser Encontrado cerca? La Eh, refinería de 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 acero Del cielo Permanece al oeste En nuestros ingenieros Conciben y Fabrican armas Para utilizar Contra los dragones Los Sagrados Establos Sagrados Hace falta llamar Sagrados Establos A los establos Donde están los chocobos Los sagrados Establos Donde los chocobos Se entrenan para la guerra También están en esa dirección Sagrados Establos No sois Puto Intensitos Al norte Puede ser En congregación De nuestros caballeros Más Sagrados Más divinos Mientras que al su Y al oeste Bueno Es mejor que Evitéis esa área ¿Tú crees que es lo mejor Que decir Para que la evitemos? ¿Y por qué? Me temo que nuestros Caballeros No pueden Asegurar Vuestra 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 Seguridad En los niveles Más bajos Más al final Mantén Esa nariz Cuando Cuando paso Cuando pasa bruma Señorito Una flor delicada Como vuestra Se podría Es Like To Wild In or Fume No sé Que En nuestros Vapores ¿Quién habla? ¿De quién hay que pegarle? ¿Me habéis juzgado mal Señor? Pues no soy Más que un viajero Oh Eh Habéis venido A ver las vistas ¿No? Tomar un Tomar un Dar una vuelta Por el joplón Y Y ver las estatuas Ah Ja Si Bueno Si Si queréis aprender How the better Have life Como la mitad Superior vive Venida Tomar un Una bebida En la El caballero olvidado Bueno Forgotten es más como Si no Caballero olvidado El caballero olvidado Si La Posadera te deja ¿Y este men? Mis más sinceras disculpas Maestro Al final Por favor No tengáis ese Borracho En vuestra mente Oh Eh Yo debo No puedo Negarme a tal Invitant Tan saludable Invitación ¿Tú crees? Al final Simplemente Debo ver Al caballero olvidado Por mí mismo Eh Espero que veas aquí La sabiduría Rebecto Hay pocas Fuentes de información Más abundantes Que un Una local De hostelería local No espero Saber nuevas De nuestros camaradas Perdidos Pero Eh ¿Quién puede decir Que no podemos Aperiguar sobre los Eventos recientes? Entonces yo también voy Me voy a Escúchame Me voy a cansar Del Me voy a cansar Mucho de esa sonata Y eso Joder Es que suena Todo el rato Mejor por aquí Seguro que no O si Vamos a probar Vamos a explorar En todas las expansiones Cambia Ya 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 Me imagino No 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 puedo sentir Dolor en mi brazo Más No puedo sentir Nada Eso es bueno ¿No? Cristo Bendito Isgar es bonito Lo único problema Es falta luz Esto es muy fuerte Esto es muy feo ¿No? Hemos venido aquí A ver Lo peor de lo peor Bueno Pues parece que no se puede pasar Por aquí Mi disculpa Porque te Esto será parte De la trama ¿No? Quiero decir Hijo puta ¿Que me la está tirando a mi? Pero bueno Vivían aseados por dragones Si no Quiero decir Que mucha Que mucha brillantez Y mucha santa sed Y mucha historia Pero aquí hay gente pasando Aquí la niña está perdida El brazo Si, si Vale Pero no es una guerra civil ¿No? Es simplemente Que vivían aseados por dragones No es que haya una guerra civil O algo similar Buenas noches Es más Ah, vale ¿Cómo te llamas tú? Gibralong Claramente Franchute Es bastante Inusual No solo uno Pero todo Una gran Una gran comitiva De gente De rostros frescos En mi taberna Hemos Recientemente Llegado a Iskar Y queremos Hacernos con Sus más notables Establecimientos Señor Gibralong Solo Gibralong Me congratula saber Que os parece tan alto Mi establecimiento No puedo prometer Que estará alto A vuestras expectativas Pero Hay comida Hay comida decente Y bebida Y bebida para La comida y la bebida La que estáis buscando La comida y la bebida Te has dado Te has dado cuenta ¿No? Sí Aquí encontrarás Eh Curtidores de pied Es Porters No sé exactamente Que es Y caballeros sin Deber Y Y soy Más allá Yendo a su lugar A hacer algo más Regulares Pero no locales La gente De la De Brum Tienden a Congregarse Abajo De las escaleras Donde les ofrean Un menú Más Eh Sweet ¿No? Más Más Acondicionado A sus gustos Comida más barata Eh Espíritus más fuertes Todo calidad Pero Pero no es algo Que os recomiende A vosotros ¿Cómo que no? Yo quiero un Fuagra De pato Hiper Vitaminado Con Olimas Negras Tiznadas En En caviar Hablas de los niveles Bajos, eh Pues ¿Por qué los llama La Bruma? Si puedo preguntar Porque Cuando El El Tiempo Acarrece Y la Bruma Se mueve Eh Son los pobres Que viven Allá abajo Los que tienen Que lidiar con ello Ya veo Y no solo El tiempo Cuando los Guivernos Rompieron Las protecciones De la ciudad Y empezaron A atacar La ciudad Fue Bruma La que Recibió Lo peor De ello Mientras que Los pilares Enjoyados De la protección De las Altas casas Y los cabellos Del tiempo Del templo Ah vale Mientras las pilares Disfrutaban La protección De las altas casas Y de los cabellos Del templo Más que Vale Vale O sea Quisgar Al final Tiene gente Desgraciada En sus calles Desgraciada No desgraciado De malo Desgraciado De De que no tienen De que Pasan hambre Y pasan tal Este tío Tiene como mucho pecho O los brazos O los brazos Muy bajos O un Esta clavícula No es normal O sea El hueco Que hay aquí Y quiero decir Esto continúa por aquí Este hueco Este hueco No es sano Alguien debería avisar A este hombre Que este hueco Que hay aquí No es sano Porque esto Si baja por aquí No sé Es mucha clavícula Bueno En fin Voy a centrarme Vale Si Que Que si vas para abajo Te tengas en cuidado Que te atacan Tomaré vuestras palabras En consideración Señor Master Al final Creo que Sería mejor Si volviéramos A la mansión For temps Vais a tener que ir Sin mi Me voy a quedar Por una bebida O dos Señorita Tataru Me temo que eso Está fuera de la Cuestión Mi señor El conde Nunca me perdonaría Si abandonara En A uno de sus Encargas A uno de sus Protegidos En un lugar Como este Y menos a una A una doncella ¿Qué Esperas? ¿Qué estás esperado? ¿Qué quieres Tataru? Echar un vistazo Al final Esta taberna Está llena de gente Cuyos Cuyos negocios Regularmente Les llevan más allá De las puertas Del juicio Con amigos Como esos Podría prácticamente Vivir aquí Y esperar Al nuevo Al nuevo rumor Que viniera a mí Sin duda Pero ¿Quieres hacer esto Por tu cuenta? O por favor No sabes Cuanto Cuanto Tiempo he estado Mirando Las Walking Sands Y las Rising Stones Cuanto tiempo he estado Cuidando Las Walking Sands Y las Rising Stones Por mí misma Si tuviera un guild Por cada Visitante No bienvenido Que he tenido Que echar Sería rica Más allá De mis De mis sueños Más salvajes No hay duda No hay duda De que la De que la señorita Tiene no sé qué A ver Que está cansada Como de No sé No sé qué es esto ¿No? De la ley Cac Nac Offending Of Unawanted Advances No tengo ni idea Lo que es Pero Me maldeciré Si voy a dejar Que algún Pavo No bienvenido Le pongo una mano No bienvenida A un cliente En mi Establecimiento Eso lo deja Entonces Trataros Roberto y yo Volveremos a La mansión Por ahora Contáctame por la Link Pearl ¿No? Por el pinganillo Si necesita asistencia A este pavo Le van a despedir Solo porque a esta niña Le apetece beber Un poco de cerveza Madre mía Me ha hecho A perder el trabajo Hasta luego Tataru Nuestra historia De amor Se termina aquí Tuvimos una historia De amor Tataru y yo Es Headcanon De rovecto Pero De hecho Tataru no lo sabe Pero Pero hubo algo A ver dónde quiere A la mansión Fortems ¡Nya! Le pega más Krill ¿Quién es Krill? ¿Quién es Krill? ¿Debería conocer? La otra La Lafel ¿Hay otra La Lafel? ¿Debería conocerla? La de la capucha amarilla Hostia ¿Debería conocerla? Mierda ¿La ciega? Había una Que era ciega A ver Krille Give me a second Final Fantasy XV Krille Debería conocer A esta persona Ahora no tengo ni idea Quien es esta persona Que no No aparece hasta el parche 3.1 Vale Pues sí Parche 3.1 Sí, sí que debería haberla visto Pero no tengo ni idea Quien es esta persona Ahora el Reborn Minfilia menciona a Krill Se ve varias veces Simple Que no Comunicado Que es que Custom Sentry A ver A ver A ver A Krill Has mencionado Ana Será desgraciada La han mencionado La han mencionado Pero no ha salido ¿Qué? ¿La han mencionado? ¿Estás tú? Que me voy a acordar De Cristo Krille Es mencionada Como que le ayudó A escapar De Custom Sentry Es mencionada De pasada Bueno Ya no me voy a olvidar De quien es Krille Aunque no sepa quien es ¿Donde hay que ir? A la mansión Ah vale Pero no No se puede Ah vale Que hay que ir de uno a otro Desde otra terita Es verdad Es verdad Es verdad Que ha ido tarde Ya igual Ya llego andando ¿Necesitas más de qué? Bueno Estas dos señoras Quieren entrar al seminario Claramente Para ser monjas Uah Perdón Perdón Ah Me tiro No te deja No eres libre No es verdadero Y estas señoras Que quieren Son Muy amigas Timine Pero Vamos a ver amigo Me estas dando un frio Y estamos en agosto Casi ¿A quién hay que hablar Para Buenas noches Decidnos maestro Al final Isgar Cumple vuestras expectativas Lo que Yo imaginé Palidez En comparación Con la realidad Siento el peso De mil años De historia En cada paso Que doy Y esos pasos Me llevan A las cicatrices Del pasado De los Wibernos En fundación Entiendo Como fácilmente Esa historia Podría terminar En tragedia El ataque El ataque El ataque El ataque Fue devastador Las casualidades Inenarrables Los Wibernos No solo No discriminaron Hombres Desarmados Y mujeres Incluso niños No tuvieron Cuartel Seraymeric Ha ordenado A sus caballeros Para reforzar Nuestras defensas Y cada casa Ha sido llamada A ser tan A ayudar En lo que pueda Todavía queda mucho Por hacer Este es el escudo Que tienes en En el ordenador Este de aquí Está bonito No hombre no Ah no Ah pues no sé Cuál es el blason De la casa Quizá podríamos dar Algo de ayuda A mi señor Al fin y al cabo Después de todo Lo que habéis hecho Por nosotros Enséñanos la ciudad Nos gustaría Tener una oportunidad Para pagar Vuestra amabilidad Matar unos cuantos Dragones Que os parece Eso es una oferta Generosa Maestro Al final Sois invitados En mi casa A quienes He extendido Mi hospitalidad Sin obligación No sé Que es Let Orlean Sin embargo Isgar La necesidad De Isgar Es grande Y si deseáis Ayudaros No puedo Negarme Bien ¿Qué necesitáis De nosotros? En concreto El rovecto Porque yo no voy A hacer nada Me voy a jugar Al Fall Guys De lo que he oído Sois Una persona Inteligente Sois un hombre joven Persuasivo E inteligente Esas cualidades Podrían sernos útiles En nuestros esfuerzos Para asegurar Las provisiones De Fuentes extranjeras Esta persona No es como muy bajita En comparación a estas ¿Cuál es la raza De esta persona? Y por qué Quiero decir La escala Es O sea Debería venir Más o menos Si dibujamos Una línea diagonal así Y una línea diagonal así No Es elfa también Pero chiquita No, pero no es No es solo chiquita Es desproporcionalmente chiquita Debe sentir que es más joven Mira el final Pero qué cojones Quiero decir Es ridículamente chiquita No está tan atrás Esta distancia No es tan grande En fin Eh Contactos Y todo eso Y vos Master Picolini No podría Pedir mejor Que un Veterano Historiado Como vos Un hombre Con la capacidad De actuar Decisimamente Cuando se necesite Tú Para ayudar A Artoriel Y Emma Nelaine En sus deberes ¿Estos dos? I beg your pardon I am more than capable Of parking All my duty By myself I have no need Of another Guest assistance Now Now Be reasonable Brother What manner Of fool Would say No When a famous Hero Offered To do this work Mantened Vuestras lenguas Por la furia Vosotros Dos Os conduciréis Con dignidad A la estación Donde no hay maestro Picolini Mostrar sus respetos Este es el hombre Que asesinó A Gaius Van Baelsar Y Una Y media docena De primals Que tiene A la muerte De Baelsar Y una Medecina De primals A su espalda No está aquí A robar Vuestra gloria Y O serviros Como un Chico errante Si podéis Perdonar Por sus Improperios Maestro Picolini Me sentiría Muy Enorgullecido Si pudierais Tener mis hijos Como una Mano Amiga Muchas 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 Gracias La Furia Por deseo De la furia Quien es de la furia Esta es otra Divinidad Que se acaban De inventar Estos Por la De la furia Quizá Aprendan Algo De ti Hola Stepping Pero Pero si no Necesita El bastón Será Desgraciado Mentiroso La persona Atrás Es muy Chiquita Es demasiado Pequeña Es como Missy Mira eso Es muy Pequeña Pero en proporción No solo En la altura Es ridículamente Chiquita Quiero decir Cuantos tallajes Hay de diferencia Ante esta persona Y esta persona Criminal Parece que No Si Bueno Que no estaremos Desprovistos de trabajo En estos días Y Pero a pesar de que No se ponía en duda La primera Solicito De nuestro De nuestro Huesped Es aceptar ayuda Ah Pensé Vale Si Que está agradeciendo La oportunidad De ponernos a A A picar piedra Al darnos patronaje La casa La casa Fortens Ha tomado un gran Riesgo Demostraremos Nuestra valía En Isgard No se enfrentaría Vale Vendo y lloráis Pecándole a Uri Aparte más tocha En Walker Vale Que bien Que padre Este arreglo Podría Bueno Este acuerdo Podría Beneficiarnos A todos En maneras Inesperadas Mi Único Deber Quizá Sea Ponerme en contacto Con gente Que sepa algo De nuestros Cámaras Perdidos As you go About helping Out to Lord With Responsabilities You And Vale Más Tomás pienso En ello Más confidente En Ser más Panteos Os deseo Vale Esto es un gorro High quality Has obtenido Un objeto De gran Calidad Los objetos De gran Calidad Fueron Identificados Por su Icono Ignora Ignora Vale Yo que se Vale 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 Pero no era un gorro Esto Ahí está La nube De oscuridad Oh Es verdad Tengo la nube De oscuridad Y esta carta Ah la carta De la nube De oscuridad Y de zande Joder Porque no había Hecho todo esto ¿Quién me ha echado Un triple trial? Ole 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 Eh Si Y ahora Me habré puesto Cosa ¿No? Ajá Me ha puesto El cabezón este Pero tengo puesto Para no se me vea el gorro ¿Verdad? Si Dios ¿Cómo puede ser Tan feo? Me cago en todo ¿Por qué no dejáis De disfazarme Como un bufón? Vamos a ver No lo entiendo Ah Me han dado misiones Estos dos Ah Más allá del muro No es esta No es esta La misión principal ¿No? Eh Empecemos desde cero Más tepico Nini Yo soy Seratoriel de Fortem El más El hijo más Más Anciano de El conde Edmond De Fortem Me perdonaréis Mi Outburst No sé que es Outburst Necesito a Sandra Para traducirme Sandra Que es Outburst No sé que es eso Me perdonar Mi Outburst Pero No quiero mostrar No respeto Apenas Me considero Igual A los El cuarto Vale Si apenas me considero Equivalente A los A los A los deberes Que se me han dado Como otros Haruche Fan Ha hablado De ti bastante Está súper enamorado ¿No? Si apenas Eres la mitad Del hombre Que él dice Te agradeceré De tener a mi lado Al asunto Entonces Asistiremos A los compañeros De este med En las casas Durende Y de Ezmael Estáis Seguro que estáis Sois conocedor De nuestra Amistosa rivalidad ¿No? Bien Bien La verdad es suficiente Dicho Vale Si Que ayudar A esas casas No me produce Mucha alegría Sin embargo Es voluntad De la santa sede Que ayudemos Asistamos Nuestras diferencias En esta Que nos hagamos Amiguis Pero Hablaremos Más adelante Tenemos que asegurar El transporte Al nido Del De Falcon Pants Eh Perro Sánchez Eh 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 Vayamos a los Establos En Fundación Un Expected Perro Sánchez El nido Del Falcon Es claramente Pero hay que hacer esto Hay que hacer Over the wall Vale Ajá Supongo que hasta que no me peleé contra el dragón final Y escuche esto de fondo No Ah vale Estoy enganchado A esto Hombre Pero si es Ana Permiso Señor quites eso de la cara Bienvenido Señor Piccolini He ensillado Un chocobo negro Para nuestro viaje A las tierras del oeste Como por la instrucción De Lord Antoriel Esta será vuestra Primera vez Llevando un chocobo negro O puede No Bueno En el final del 4 Estas cosas volaban Y ya está O sea que Esta Este Este Esta criatura particular Puede volar Por qué Por qué Por qué me lo dice Como algo Antes tenía sentido Ah Vale Lo de que Solo se podía volar aquí Vale Lo de que los chocobos Volaran Viene de Ah vale Ok Alright Dale las condiciones Puede llevarte bastante alto En caso de Incluso por encima de la Capa de nubes Tengo que hacer El receptor tiene que hacerse Sorprendido Por volar No tienes que Preocuparte Sobre dirigir al pájaro Por supuesto Está entrenado Para llevarnos A ver Estoy diciendo Vale Ah vale Encima va solo Increíble Vale bien Para los chocobos Para los chocobos Que frío tiene Que hambre Ya te has dado cuenta Quien es el narrador Hostia no Debería O sea si lo han dicho antes Porque lo que está leyendo Son como las memorias de no se quien Antes ha salido abajo Memoria de no se quien, Heavensward Como que Heavenward es el nombre de un libro o algo así Eso se hace bastante La fantasía que el título sea Un libro que existe en el mundo El camino de los reyes es por ejemplo Un libro que existe en el mundo Vamos a ver Sandra mi inmersión Sandra mi inmersión Sandra Mi inmersión Redwald Es que es un caballo que voy a... Mi inmersión No te la rompas Hace chiripitas Así ha pasado mucho tiempo Lord Altoriel ¿Y quién es vuestro compañero? Por favor Perdone Que hayamos tardado Ser Redwald Os presento a Roberto Piccolini Bueno Roberto Panini No es de la... Protegido de la casa Fortems Ah si Por supuesto Lordrilemon Hablo de vos Y ser Redwald De la casa Durender Yo ser Redwald De la casa Durender Os doy la bienvenida Al nido del falcón Al aeropuerto del falcón Lo vamos a llamar así Pero Sánchez Eh... Joder Eh... Aún no he matado ningún dragón Yo esperaba matar ya cinco Y... Es que llevo jugado una hora Mal eh Yo esperaba matar ya cinco dragones Eh... Todos estamos Con muy... Ago bien Con... Eh... Contribuir a la restauración Del asentamiento ¿Cómo podemos ser de ayuda? Antes de calemos de eso Eh... Eh... Está algo bien en asumir Que el maestro Panini No está familiarizado Con nuestra historia reciente Que guay Va a darme una clase de historia Entonces con vuestro permiso Eh... Le contaré la historia Por su beneficio Como vos Como vos seguramente ya sabéis El nido del falcón Una vez fue un... ¿Qué es Hamlet? Ah... Hamlet es como... Ah... A medieval Hamlet Es como un puesto ¿No? Como una ciudad Un pueblito ¿No? Como un asentamiento Bueno Pensaba que sería de otra manera Bueno Un asentamiento Eh... Que con una pequeña De... De caballeros Y unos cuantos habitantes ¿No? Unos cuantos Eh... Pisans Campesinos Y entonces llegó la calamidad Literalmente Burgo ¡Eso! ¡Burgo! Esa era la palabra que estaba buscando Hamlet es Burgo Es que me suena a Burgo Cuando Va a limpiar la nieve Cuando empezó Estaba claro Que la nieve Deja de caer No tuvimos elección Que... Eh... Que hace una retirada Súper tocha ¿No? El asentamiento Y... Todas las... Las partes del oeste Fueron abandonadas Abandonadas A los herejes Lady Corazón de Hielo ¡Hombre! Mi amiga la... Siva ¿No? Lady Corazón de Hielo Bueno, no era Siva Era que la gente Le había rezado a ella Diciendo ¡Ah! Eres Siva Y ella dice Pues efectivamente Soy Siva Pero no era Siva ¿No? Era como la proyección La manifestación de Siva Pero no es literalmente Siva ¿No? O era literalmente Siva Ya ni me acuerdo Lady Corazón de Hielo Y su... Y su peña Eh... Han caminado de estas tierras Con impunidades Entonces Sí Pero no más La Santa Sede Ha comandado La reclamación De las tierras del oeste Y la expulsión De los elementos heréticos El nido del Falcon Es la clave Para conseguir estos objetivos Pero como puedes ver Reconstruir el Burgo No será un... Una acción chiquita Que va a ser complicado Inquisición ¿Santa Sede es Inquisición? Holly... Yo leí que Holly sí Era como la Santa Sede Literalmente ¿Es Inquisición? Bueno, yo le voy a llamar La Santa Sede Mejor que antes Que decía la Santa... La Santa Visión Porque sí Veía de ver Piscas pajas Y dio la actitud Ya bueno, a ver Por supuesto Claro que... Claro que esta gente Son inquisidores Que matan herejes Por supuesto Esto me lo sé Desde que me pasé Por aquí la primera vez Buscando el Enterprise Nuestro gente De craftear Del Minecraft Requieren protección Y apoyo Cualquier vida Que puedas darle Será a gran apreciada No, en serio ¿Cuándo se mata Aquí los dragones? Como prometí La casa For temps Está a vuestra disposición Serre igual Solo tenéis que decirnos Dónde empezar Work in progress Voy a tener que ayudar A los Que ayudar a los Hortaliceros de aquí A picar piedra La verdad Varios Agentes de craftear En servicio De la causa de Ismael Están ayudando A la restauración De Falcons Nest Esos hombres y mujeres Tienen bastante habilidad En construir Y reparar fortificaciones Pero su progreso Ha sido Reducido ¿No? O sea Ha sido molestado Por un gran número De factores Roth Su Su líder ¿No? Su Su Jefe Me dice que Tiene necesidad De un hombre De tu talento ¿Serás tan abable De ir a buscarle? Me voy a cansar De esta tonada ¿Eh? Uf Te lo estoy diciendo ya El Pa Para va Pa Para va Me está empezando A volver loco Y si Y llevo Y llevo una hora El Pa Para va Pa Para va Me está Podiendo Lo estoy yendo Demasiadas veces Por segundo Lo le echas de menos Joder Porque hay otras peores ¿O qué? Eh Si Soy Roth ¿Quién eres tú? Ah La ayuda prometida Gracias Por Enorgullecido De tenerte A bordo Con el Echarse de menos Heaven's Guard Bueno He tenido el Ah Me acabo de Ah Me acabo de Arañar Con la uña Un granito Y eso duele Que puto flipas Vale Ok Sobreviviré Eh Con el Honor de supervisar Eh Eh Vale si He tenido el honor de supervisar El cacho de mierda Que tienes delante Eh He sido enviado Uno de Send me Overwon One of them Black Perth Same as you To be the men No entiendo esa expresión Pero bueno Creo que de alguna manera Creo que hay una frase Hecha ahí dentro Pero bueno Eh Está guay Bueno Este hielo Que la furia me tome Este hielo Este Eh Sangriento Y natural Que le sigas a construir Ya ya Me imagino Así que Spice I tell you My I want The pocket From there Eh Están vagos ¿Qué quieres que les pegue Por no trabajar? Por tomarse descansos De 15 minutos Y mirar en botellas ¿Quieres que los obligue A mirar en botellas? Así que Búscame en el burgo Y ponle un final Si te quedas Vigilando suficiente Seguro que los encuentras En serio Hay que buscar gente Ah no Espera Hay que buscar espíritus ¿De qué? ¿En qué momento Han metido a los espíritus Aquí en medio? Pensaba que estaba buscando peña Que me pides Que encuentre ¿Qué? Que le pida yo Perdón a ella Que coge los espíritus De hielo Para que puedan trabajar Esto me pasa por leer Demasiado en diagonal Y por no saber inglés Oh Eso tiene pinta De ser un espíritu De hielo Me pregunto Si será un espíritu De hielo Toma la lechuga Parece que efectivamente Era un espíritu De hielo Oh no Escribible Es cincuenta Aquí hay más Oye que hay otro Esta es la canción De pelea Un poco flojita ¿No? Todo sacarle pedras Ahí está Experiencia transmedia Transmedia ¡Ah! 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 Vaya, está como arriba Vaya, no será esto un espíritu de hielo Tres Ay, no, había que hacer esto y luego esto Ahí, yo tiraba inmediato Bueno, ha estado Frust Hirtzinga De la compañía Pluto Lo de Pluto es lo de La La banda esa que tenéis vosotros Me ofrendes, Levi A ver, sé que es la compañía Pluto del Final 9 Pero me refiero Que tenéis eso porque es el nombre del gremio O algo así, ¿no? Batallón Bueno, vale, sí Ok, batallón, esto es un... Le voy a pegar a esto Batallón Pluto, es verdad, solo me... ¿Esto se puede matar? Cuidado Ajá Malvido Malvado Monigote Sufrir Mira Bueno ¿Cómo que un coche? Apaga de eso Se ha quedado marmita peleando contra el monigote Es para practicar las rotaciones Las rotaciones Hay un hombre que parece que ha encontrado sus marcas Eres justo lo que ha quitado por aquí Se ha quedado la música que combate sonando Eres justo lo que ha quitado por aquí La... El tipo de persona que... Que es al que brinca cuando ve una tarea sin completar Todo esto no me vale, ¿no? Mira, aquí me vale algo Eres una mano fiable en la fabricación Puedo decir No es que haya visto Esas manos... Es que... Esas manos... Pero no... Pero... Bueno, sí Que reconozco que eres un experto en cosas Porque suena la canción de combate En serio Que le he pegado un monigote No he empezado una guerra Sería una... Un desperdicio De mantenerte Aquí conmigo Cuando hay otros que necesitan ayuda Tanta como yo Vale, sí Me tengo un Pyke Una... La sangre... La, ¿eh? La maldita gigante estatua En los desechos Que nunca has estado Mason, Madeline of Terremoto Cuidado con Terremont Y le... ¡Ay, por favor! Me voy a morir De esta musiquita, ¿eh? ¡Uy, what! ¿Dónde está este? ¡What! Ayuda, no hay mapa ¿Dónde hay que ir? Bienvenido Al tengo que buscar A Ether Curnes Para poder volar ¿Qué? Pero a ver ¿Dónde hay que ir? Ah, que esto no vuela ¿Cómo que no vuela? ¿Por qué mi... ¿Cómo que mi chocobo no vuela? ¿Me han quitado el volar? I feel... Naked now What? ¿Cómo sé? Sígueme Ah, vale Voy, voy Te sigo Un momento Vamos, marmita Porque yo no puedo volar Te ríes de mí Ah, vale El mapa Oh, vale Que hay un mapa Vale, ok No quité el zoom ¿Por qué no se puede volar? Yo antes podía volar ¿En serio no me deja? ¿Qué es esto? Ay, qué cosa más adorable Mírala Míralo Pero cómo puede ser tan bonita esta cosa Me encanta Quiero 12 Míralo Parece un caramelito Parece que lo aprietas un poquito Y eso explota Míralo I am truly fascinated about this creature Míralo Que tiene patungas Que tiene patiquitas Míralo Hola Hola, viajero ¿Qué te trae este lugar? Forman Road Te ha pedido que me ayudes Bien No me vendría mal una mano ayuda Se me ha dado la tarea de Restaurar esta escultura Cinco años de negligencia No han sido amables Para decirlo ¡Uah! Para decirlo Justamente Por suerte Tengo justo la cosa para ti Eh... Esos ojos Eh... Riders Deep Ice Habit You could stay Free ¡Ah, vale! ¡Uy! Que hay que matarlos Y llevarme sus ojitos ¡Olé! ¡Vamos! Mi cohorte De guerreras Y lanzadoras Y lanceras Hay que matar A estos adorables seres ¡Qué monos! ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira cómo se queda! ¡Qué triste! Me tiene que dar una movida esto, ¿no? ¿O qué? Bueno, vale A mi mamá da una ¡Ay, que son! Pero que son chiquitos ¿Cómo resufren? Bueno, esto Gracias, chicas A ver, un momento Un momento Quieta, 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 quieta No movay, no movay, no movay Quieta, 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 quietas Ahí está De nuevo La proporción Ana es mucho más chiquita Pero proporcionalmente Más chiquita Ya está La armadura protocolaria Pues soy dragona Yo no tengo armadura protocolaria Yo voy de tardeo Bueno, a ver Si la armadura que me dan aquí es bonita Me la quedo ¿Tienes los bristles? No sé ni que es un bristle Entiendo que es como algo del ojo, ¿no? Como la pupila o alguna historia ¡Ah! ¡Qué bien! Eso es por lo que Realizan Superface No sé qué cojones dice ahí ¡Qué bonito, ¿no? Vale Vale No sufriríamos más Esta secación En el enero En esta nación Pero toda esta estatua Brillará Pero que estéis Que estéis limpiando Una estatua o algo No me he enterado A ver, por aquí Si pudiera volar No puedo A ver, ¿es Fea? Sí Pero Puedo dejarla un tiempo Ni que sea para acomodarme al lugar ¿Vienes por el nido del falcón? Si es así Ser un favor Si es que el viejo Se invita a mí Tiene que ir volando Vale Pero bueno Puedo volar con La Chiquitín, chiquitín, chiquitín La cosa esta ¿No? El laterito Esta Qué chiquita Es que además Mira marmita Mira marmita En comparación a vuestros bichos No me jodas Marmita es chiquitísima Madre del amor hermoso Si te la podrías comer de un bocado Mi pobre marmita Que me la Que me le hacen de todo Con So como dragones Y ella chiquita Mira la pequeña Bueno Está este caballero Ser Isodor Colocado en el yunque Al oeste de aquí Siempre me ha tratado Con amabilidad y respeto Más del que desmerezco Joder No, tampoco de maldrates Eres válido Como todo el mundo Mientras estás fuera Vino en patrulla Y quizás Se ha dejado un paquete Un poco de no sé qué Pero se lo devolverías Gracias amigo A que le devuelvo un paquete A una persona que ha pasado Mientras he matado a ojos Y esta persona ¿Y esta persona dónde está? Está por ahí No hace falta volar O sea Pero porque te quitan O sea El que te quitan el vuelo Porque Por Lore No se puede volar aquí O porque Me han dicho Que lo evitamos Son la cosa más adorable Del mundo Míralo Me encanta este diseño De criatura Es mi favorito Porque jaja Ah, vale Porque es como que No, es que hasta ahora Nunca habías volado Bueno De momento Heaven's War Son las cosas malas Ah, broma Es broma Pero tengo que chinchar Como sé Qué fácil sería Subir volando No es por aquí ¿Verdad? No Ah ¿Has visto el dragón? ¡Qué dragón! Ah ¿A quién? ¿A que eres un dragón? Sí, sí No es una cabeza Un cacho de huesos Ayuda Que iba a subir Ayuda 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 Algo de cuanto más frío Más herejes ¿Qué? ¿Un paquete? No tengo ni putísima idea De lo que me estás comentando Ah, menudo desperdicio Era un regalo para él Era un regalo Era un regalo aventurero Tiremon trabaja todo el día Y noche sin ningún tipo de De recompensa Más Para su bienestar Al final He intentado que Come un poco mejor Porque no es simplemente dárselo Por la furia No tiene sentido el decoro Una Una caballera En la cedera de la altura No puede ser vista Con un Masón Como un De esta manera Serás clasista Ya le estás dando A dar la comida Dale ese noble Bueno, sí, eso mismo Highborn es noble También tiene sentido Bueno, nacida de la altura También Nacida de la altura Suena mejor Es más ominoso Pero bueno Serás clasista No importa Aprecio tu preocupación Y también Que quieras ayudar A Tiremon Mientras En tu viaje De vuelta Al nido Del falcón Sea A salvo Y Este bien Por favor Dale mis recuerdos A Reservoir Se vuelve ¿No? Por ahí Que tira maestro Picolini Road me dice Que habéis estado Muy ocupado Sin embargo No tengo tiempo De agradeceroslo Adecuadamente Tengo una tarea Que Traería un montón De Which I will Commit At all Able Ploded Men And Women Yo Anor O sea que Se la asignaría Como a todo Dios ¿No? Para que asignen a ti A ver Un momento Ah Ah vale Que van a quedar Las diez Para jugar Las mágicas Vale Yo creo que Luego podré Yo quiero mágica Luego van a jugar Las mágicas A las diez En umbral Hay un reclutamiento Puesto Puesto por ahí Creo que somos Seis personas Así que haremos Dos mesas De tres Pero si Espera No hay hueco Para que te unas Pero es a las diez No se si voy a llegar Porque Entre que termino esto Aquí a Más o menos Hay veinte y media Y ceno No se si me van a dar A las diez Oye Grand Prix No he visto yo eso Y trabaja mi hermana En el Grand Prix Esta es tu Bueno Eso Que se lo daría A todo el mundo A ver Aquí hay unos guantitos Que me valgan No Aquí hay unos guantitos Que me valen Conseguí un autógrafo Del Ramón No Pero mi hermana Mi hermana Si mal no recuerdo Trabaja A ver A trabaja De pequeña quería casar Con él Normal De Mi hermana Ha trabajado Ahora creo que no está en eso Ahora está en otra cosa Pero han trabajado Haciendo los vídeos Ha ido por un pueblo Ha estado yendo de pueblo Un pueblo por la mancha Haciendo los vídeos De 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 los pueblos Pero no Ya no ha estado ahí Bueno Ha estado ahí Y ha conocido al que diseñó la vaca De hecho se lo Yo le pasaba memes de De la vaca furra Y mi hermana se lo enseñaba a él Pero si Ella es compañera de trabajo Del que Bueno compañera Del que hizo Del que dibujó La vaquilla No se que No se cuantos No se Entiendes la calidad De la situación Un veterano Vale Perfecto Si ok Lo que tu digas Vale Esto es que se ha perdido Uno de reconocimiento Y hay que salvarle Matando 8 dragones De camino A ver Cuantos dragones Hay que matar He perdido contacto Con un equipo De reconocimiento En el norte En busca Del grupo De los herejes Pregunta de lore Pregunta de lore Pregunta para bingo ¿Cómo se llamaba? Wait Importante esto ¿Eh? No Midgar Sommar Vale Separó mi vínculo Con Heidalin 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 Eso no ha vuelto ¿No? Porque me dijo Como hijo de Heidalin Prepárate Porque la canción Del dragón De la dragón Va a volver a sonar Y te vas a comer Tremenda poronga Vamos a soltar esta La nube de oscuridad Un poquito No me gusta El diseño sexy De nube de oscuridad Es el diseño Del disidia Es un diseño Pocho De eso la expansión Ya me entero ¿No? Pero me refiero Que eso no ha cambiado ¿No? No me gusta este diseño La verdad Si fuera como La verdadera Si fuera como La verdadera Si pero Uy Mira Esto ahí El cebollito Me flipa Parece que se nos ha asignado La tarea Se nos ha asignado El área cerca Del campamento Rivesme Master Panin Ay, 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 ay Vale, si No se puede Es que los caballeros Tomaran allí refugio Soy una manera De encontrarlo Vayamos para allá Joder Es que me sale volar Sin pensarlo No me puedes Cortar las alas así Esto es criminal Es verdad Que hicimos Cuando hicimos el especial De navidad De la mansión del dragón Tú Estabas demasiado obsesionada Con Ramón En su ara lo entiendo Hostia, es verdad Jugamos aquella partida Que éramos Goblins Ni me acuerdo Guau Es verdad Aquello es parte de mi vida Aquello ocurrió Fue el año pasado Fue el año pasado O hace dos años O hace dos años No O el año pasado No, hace dos años No nos conocíamos Fue el año pasado Esto es un puto ciervo Me está mordiendo Un ciervo Este año Criminal Que nos subíamos a un avión O algo así Había que vestirse de Ramonchu Y nos poníamos Unos encima de otros Éramos duendes De la navidad Cristo Ahí Se encuentra El campamento Riversmet O lo que queda de él No veo manera De extender El precipicio De Faneas Asegúrate ¿Cómo voy a descender El precipicio? Arturiel Amigo Yo creo que Podemos caer con la mano así Y la cara De bruces Podríamos caer Las bestias abajo Nos harán Me voy a tirar Como me deje No me va a dejar Es verdad Puto cobarde Me quiero tirar Solo para enseñarle Que es un idiota Está ahí Está como por ahí Está por ahí ¿No? Puto tontísimo Le voy a enseñar Cómo va ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! O curado Que no me matan Por listo A que le ha cagado Hostia Joder Qué bicho Creo que es cagada Porque el tío este Está aquí arriba Y no sé cómo subir Es cagadísima ¿Verdad? Claramente Ah, vale Pues es por ahí No me estarás pidiendo Que vaya ahora Que vaya ahora El campamento Qué hijo de puta No me puedo morir Uy, si estás aquí El campamento parece estar desierto Y no puedo sentir Este peorini Busca el campamento Mientras busco No dejemos que el enemigo Nos pides prevenidos ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! Ah, se ha muerto Gracias por tu ayuda Amigo ¿Estás bien? He oído Sonido de pelea Gracias A la furia ¿Pero qué es la furia? Ese dios se lo han inventado Eso no lo han dicho jamás Pensaba que nadie vendría Esos herejes Tres herejes Asesinados Y un caballero salvado Así de fácil Claramente Este debe Esa tu reputación Maestro Piccolini ¿Qué ha pasado aquí, señor? ¿No hay nadie más? Fuimos Cazados En una furiosa Tormenta Al norte de aquí Mi señor Vimos figuras Moviéndose A través de nosotros Corriendo hacia nosotros Con acero Desnudo En sus manos Corsi Cortar Un Cadecerca Vatar Algunos de los bastardos Que venían cerca Pero los otros Había Estaban gritando Y Y Gritando Y gritando Después de un tiempo Solo podía Escuchar Voces no familiares Volví al campamento Esperando Esconderme Mientras pasaba Tormenta Pero los herejes Te llegaron Siguieron hasta aquí Sí Mi señor El escondido De los herejes Está Al norte Tenemos que Movernos rápido Antes de que La nieve Borre todo el rastro De su paso Por mis hermanos Te vemos Ten fe Caballero La justicia será hecha Pero primero Tenemos que buscar Por tu seguridad Bueno No he jugado Mucho Pero bueno Juego a las dos horas Que tenía pendientes Así que Yo creo Bueno Pegan al menos Yo creo lo voy a dejar aquí Y Próximamente más No sé si mañana jugaré Mañana creo que tengo día libre Así que también un poco lo mismo Hasta las 7 Estaré haciendo mis movidas Y de 7 a 9 Jugaré Quiero intentar ser constante De 7 a 9 Para echar dos horitas De Dos horitas de final Cada día Y así pues Heavensward Que no se atragante mucho Para que no se me atragante mucho Sobre todo Porque Aunque me lo pasé bien Se me atragantó muchísimo La Al fin Los parches De lo otro Quiero a ver si Con un poco de constancia Consigo Consigo en verano Acabar Heavensward Es un tercio de corto Ya verás Si no En Heavensward Me lo quiero hacer este verano Y ya Supongo que para septiembre Cuando empiece de nuevo Umbral Esperaré Y en Pascuas Volveré a Volveré con Stormblood Pero bueno De momento Nah, nah Ahora Me retiro Muchas gracias chicas Por estar por aquí Y nos vemos pronto Hasta luego Adiópito